Música Hemos hecho un acto extraordinario aquí en Morón, no es el primero, ya es la segunda vez que viene a Morón en corto tiempo así que estamos muy deseosos de formar parte de este frente que ha generado una nueva esperanza para la Argentina nos preparamos para ganar y gobernar y lógicamente que si así no fuera después de la elección nosotros no desaparecemos vamos a seguir trabajando y construyendo una buena alternativa porque la Argentina necesita elevar la calidad del debate necesita buenos gobiernos y buenas opciones sobre todo creo que hay un sistema político tradicional que está agotado y la gente está reclamando la construcción de un sistema político nuevo, más abierto, más flexible, más tolerante obviamente que no mire al pasado sino que mire hacia el futuro